Antes de empezar os dejo por aquí mi Instagram para que vayáis ahora mismo y me sigáis porque es la red social que estoy utilizando más últimamente Donde estoy más activo, donde aviso cuando subo vídeo y donde cuento mi vida Si estáis interesados y queréis saber cosas del día a día y de lo que va pasando por el canal y tal Seguidme en mi Instagram y además ahora mismo cuando esté subiendo este vídeo estaré en directo en Instagram, ¿vale? Así que ve también a mi Instagram porque ahora mismo lo estaré haciendo en directo Bueno, mírate el vídeo y después te vas para mi Instagram, me sigues, Jablillo lo tienes por aquí En la descripción tenéis el link directamente para que vayas Vamos con el vídeo Bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 Contento por volver, espero que vosotros también Ya empieza el flujo normal de vídeo constante que tenía anteriormente El viernes pasado subí un vídeo, este fin de semana pues estaba un poquito ordenándome también Un poco para ver qué vídeo iba a subir Y ya tengo todo esta semana planeada, así que espero poder subir todos los días un vídeo Por lo menos, así que siempre todos los días a las 8 y media, más o menos, 8 y media, 9 horas españolas Aquí en el canal tienes una cita nueva porque hay nuevo vídeo Y hoy vamos a empezar con el Food Birthday Porque sabéis que este nuevo evento que está durante esta semana Pues ha sido el noveno aniversario de Ultimate Team Y en el noveno aniversario de Ultimate Team pues hagan estas cartas de Food Birthday Que son cartas diferentes que hacen como, rememorando, cartas antiguas que han sido de otros FIFA Que han sido como muy chetadas, que la gente lo ha utilizado mucho O de otras posiciones que a la gente le gustaba a ese jugador cuando estaba en esa posición Y pues juegan con ese tipo de nostalgia De decir, joder, porque conmigo han jugado con una carta Que esta carta tengo que traer en un vídeo 100% Pero hoy vamos a explicar el porqué estas cartas Las razones por qué han salido estas cartas, ¿vale? Porque ha salido Cristiano Ronaldo de extremo derecho Porque ha salido Bale de la derecha izquierda Pues vamos a ver las cartas de Antonio de FIFA Porque estas cartas han salido en otra posición O con otras estadísticas Bueno, todas cambian de posición, creo Han salido en otra posición porque en otros FIFA Ya estaban en esas posiciones Así que vamos a verlo ya Y empezamos por David Alaba Aquí tenéis su carta Fútbol Day También estaréis viendo su carta al lado Está normal La carta Fútbol Day ha salido de MC Y su carta, esta carta creo que es de FIFA 12 De FIFA 12 Alaba empezó a despuntar un poco en el Bayern Pero su carta original era de medio centro Así que esta vez le ha sacado esta carta Alaba de medio centro Que yo le hubiese sacado de central Porque en otros FIFA Pues siempre le suelen sacar IF de central Porque como cuando estaba Guardiola Pues le solía poner de central Entonces sacaba varias cartas de central Así que yo pensaba que si saliese Alaba Pues debería salir de central Pero no, le ha sacado su carta Su primera carta que tenía en FIFA No su primera Pero bueno, una de las primeras Pues era de medio centro Pasamos al siguiente Porque tenemos a Jordi Alba De extremo izquierdo Cuando empezó a despuntar también en el Valencia Pues era de extremo izquierdo Y aquí tenemos su carta Fútbol Day también También estaréis viendo las dos a la vez, ¿vale? Yo estoy pasándolas poco a poco Porque no puedo tenerlo todo a la vez Tenemos aquí su carta Fútbol Verde con 88 de media Bueno, vosotros veis ya las estadísticas y la posición, ¿vale? Esta carta es de FIFA 11, si no recuerdo mal La de Jordi Alba Y por esto la han sacado de extremo izquierdo Porque en un FIFA también estaba Esa carta de extremo izquierdo De FIFA 11 Pasamos a Azpilicueta Porque Azpilicueta, como sabéis Ha estado bastante tiempo con la carta de lateral izquierdo Ahora está de central Pero hubo un tiempo que Jordi Alba Pues como es diestro Jordi Alba, perdón, Azpilicueta Como es diestro Pues siempre, pues, era lateral derecho Obviamente Pues le ha sacado su carta de lateral derecho De Fútbol Verde Ahí tiene su carta de FIFA 14 O FIFA 15 Creo que FIFA 15 O no recuerdo Ahora mismo lo recuerdo, la verdad Pero era de FIFA 14 o FIFA 15 Veis la carta, la buscáis Y ya sabéis qué es La carta más hablada Gareth Bale Con su carta de lateral izquierdo Que cuando empezó en el En el Tottenham Pues era lateral izquierdo Aquí veis su carta de FIFA 10 Con su carta de lateral izquierdo Y aquí tenemos la de Fútbol Verde Joder, no sé decirlo Verde Fútbol Verde Ver, ver, ver Ahí tenemos su carta de lateral izquierdo Del Fútbol La nueva de este año Volasi Volasi Qué alegría me ha dado Al ver esta carta de Volasi Porque tengo un recuerdo De FIFA 15 El Totts Que sacó Volasi Porque prácticamente Yo creo que esta carta Es en memoria De esta carta Totts De Volasi Porque Volasi El Totts De Volasi Era brutal Yo lo tenía Me tocó Y lo probé Y tengo un vídeo Incluso en el canal Lo pondré al final del vídeo ¿Vale? Para que lo veáis Una review de Volasi Es que iba brutal Pasamos al siguiente Di María Di María de MCO Con esa carta Totti Tan icónica De FIFA 15 También Sí, era de FIFA 15 Si no recuerdo mal Era de FIFA 15 Tenemos a Di María De MCO Con 87 de media Y esa carta Totti De Di María Yo creo que es por eso Porque he estado mirando Y cartas de MCO De Di María Tampoco es calla Mucha la verdad Y de este año Mucha gente Utilizaba Di María De Di María Y la verdad Que era brutalísimo Pasamos al siguiente Que no me deja pasar Ahora al siguiente No sé por qué Vale, aquí tenemos Al siguiente Julián Drassler Julián Drassler Por favor Que carta más chetada Tenía en FIFA 14 O FIFA 15 Pero era brutal Era increíble La carta de Julián Drassler Estaba chetadísimo Aquí estáis viendo Aquí estáis viendo Su carta, tío Esta vuelta Tengo que acostumbrarnos A hablar rápido A gesticular rápido Ahí tenemos a Drassler Que le han puesto Esa carta de 87 de media Y Drassler De verdad Yo lo tenía Y lo probé Me encantaba Y ya No me ha vuelto a gustar Nunca más Drassler Ese año fue el único Que me gustó Esa carta Estaba chetadísimo Y esta carta de MCO Se la han puesto En memoria De esa carta Obviamente Por esto Estoy haciendo este vídeo Porque estoy diciendo El por qué Están saliendo Estas cartas Pasamos a Florenci Y el año pasado Mucha gente Utilizaba Florencia Además sacó una carta De los FUTI Y mirad las estadísticas Y es la misma Las mismas estadísticas Un poquito más de pase La del FUTI Pero Las otras estadísticas Es evidente Que esta carta De Florencia Y de MC Ha salido por la carta El año pasado Porque mucha gente La utilizaba Y han querido Pues rememorarlo Por ello Aquí Hazard De extremo derecho Que es en memoria De su carta Del Lille Cuando jugaba En Francia Y empezó a despuntar Para irse ya Al Chelsea Pues jugaba De extremo izquierdo Derecho Perdón Y le han sacado Y le han sacado Y le han sacado esta carta De FUTI De extremo derecho Pasamos a Onda Que me pasa Y que su que onda Pues La carta Más parecida No puede ser Es que tiene Las mismas estadísticas Prácticamente Menos La defensa Tiene las mismas estadísticas Así que su carta Es en memoria De esta carta De MC No sé cómo sería La verdad Porque no Nunca la probé La verdad Era de FIFA 12 Y nunca jugaba FIFA 12 Pero onda Empezó a sonar muchísimo En el mundial De 2010 No sé si recordaréis O goles Que marcó En el mundial De falta Que era brutal Pues ya pues En memoria De ese mundial Y de esta carta Sobre todo Sobre todo De esta carta No sé si sería Muy icónica En FIFA 12 No lo sé Porque no Nunca la probé Pero Las estadísticas Es igual Así que Onda Es por esta carta De FIFA 12 Pasamos al siguiente Cuya T Central Estadísticas brutales Y es por este Cuya T De FIFA 15 Que era un if De plata Y era El mejor central De ese juego Era el mejor Era el mejor Pasamos al siguiente A Mané De delantero centro Que era su carta De FIFA 16 Antes de fichar Por el Liverpool Pues jugaba Jugaba de delantero De segundo punta Y aquí tenemos Esta carta De Fútbol Que también se la ha puesto Por esa carta Porque la verdad Que ese Mané Recuerdo que estaba Muy muy chetado Pasamos a Javi Martínez Que la verdad Javi Martínez Tenía algunos Tots de MCD Yo he puesto esta carta Del Bilbao Pero no recuerdo Porque A ver si Por el cambio de posición Realmente Pero No sé si Es que era muy chetado En otros FIFA No recuerdo para nada A Javi Martínez Y no sé Por qué realmente Por qué le ha sacado A Javi Martínez Supongo que por el cambio De posición Porque antes era Medio centro defensivo Ahora central Ahora está jugando Un poquito más Medio centro Ahora últimamente Pero bueno Pasamos a Rubén Pérez O a Pérez Rubén Pérez O Bruno Pérez Bruno Pérez Perdón Rubén Pérez no Bruno Pérez Que es la carta Del año pasado De FIFA 17 Que era Chetadísima Además hacía el triángulo este De Manolas Naingolán Y Pérez Que este año no lo han roto Porque Ahora está de MD Pero este año vuelve De lateral derecho Así que tenemos otra vez A Bruno Pérez Del lateral derecho Para quien quiera Hacer por ahí Milguerías Pasamos al siguiente jugador Que este Este Me ha hecho una ilusión Me ha hecho una ilusión Inmensa Royce De SD De delantero centro Podiendo poner a Royce De delantero centro Era mi jugador favorito De FIFA 13 Y tengo que traer un vídeo Con este Si este vídeo Tienen muchos likes 2000 likes Y los 2000 likes De este vídeo Para traer un vídeo De review O yo que sé Jugando Recordando a Royce De delantero centro De SD De MCO Como quieras llamarlo De FIFA 13 Que era mi jugador favorito Y por aquí empecé A tener yo Ese idilio Con el Dortmund Con Alemania Con Royce Y por eso Lo recuerdo tanto Que es que Veo esta carta Y es que digo Madre mía Pasamos a Cristiano Ronaldo Recordando su época Del Manchester United De inicio con el Madrid Que he jugado Por la banda derecha Muy poco Hablar ya de De Cristiano Ronaldo Schurle Que en el Bayern Leverkusen Empezó de delantero centro Así que La he vuelto a recordar Pues de delantero centro Pasamos al siguiente Shizoko Madre mía Shizoko Que carta más chetada Tenía en FIFA 15 O FIFA 14 Joder Creo que FIFA 15 Creo recordar que esta carta Son de FIFA 15 Así que FIFA 15 Chetadísimo Shizoko Chetadísimo Así que esta carta También debería ir Muy bien Y ya está Aquí están Todos los que he puesto He quitado a Danilo Danilo Pereira También he quitado a No sé a qué otro A Samoa Porque la verdad No recuerdo No tengo memoria De decir Joder Pues recuerdo Que aquí Estaba muy chetado Pero bueno Esto que os he enseñado Es el por qué Estos jugadores Han salido en el Full 15 Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que Que estéis contentos Otra vez De mi vuelta Si ya sabéis Si queréis más vídeos De estos Dejad un like Suscribiros Y esas mierdas Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós